A ver si vamos a ver esta wea ¿Cómo se vuelve esta wea? Ni puta idea, pero... Vamos a volarla, perro ¡Hola, guapo! ¡Kamikaze la wea! ¡No! ¿Por qué me salieron? ¡Da un toque! ¡No! ¡No era uno! ¡Eran dos! ¡No! ¡Joder, perra! ¡Casi! Vale, vale, vale Aguantame ahí ¡Ok! Bueno, viene uno acá al frente Vale ¡Qué buena, perro! Vale ¡Va a matarme, va a matarme, va a matarme, va a matarme! ¡No! ¡Ay! ¡Estoy rodeado! ¡Puta madre! ¡Me la dio Nelly! ¡Mátenme, mátenme! ¡Mátenme! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Perra! Vale, tengo en esto, tengo en esto ¡Buenísimo! ¡No! ¡Oh! Estaba atrás mío, weón No lo vi Igual lo van perdiendo por caleta, weón Por 200 O sea, que en términos generales no es Tanto, tanto, tanto Pero igual son 200 puntos ¡Ven Nelly! ¡Ven Nelly! ¡Ven Nelly! ¡Ah! Casi los dos perros, weón Me llevé uno conmigo al infierno ¡Ah! ¡Toma un tanque, toma un tanque! ¿Le doy? ¡Uy! ¡No le di! ¡Buena! ¡Lo mataron! ¿Cómo estás, perro? ¡Vuelve! ¡No lo veo! ¡No veo nada! ¡Uy! ¡Uy! ¡No le di, perro! ¡Vale! ¡Le di! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡No veo nada! ¡No! ¡No me lo quitaron! ¡Lo hubiese disparado un, un, un segundo antes! ¡Y era mío, weón! ¡Nice! ¡Nice! ¡No! ¡Recarga, recarga, recarga, puta madre! ¡Nice! ¡Eh! ¡No le di, perro! ¡Vengase! ¡Esta Renator! ¡Ande, ande, 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 ande! Creo que está arriba ¡Yolo! ¡Buena, buena, buena! ¡Qué buen equipo! ¡Qué buen equipo! ¡A ver, no, acá, mira! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Eres mío, perro! ¡No! ¡Bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Avantemos, avantemos, avantemos! ¡Toma, vamos! ¡Toma, vamos! ¡Toma, tranquilito, tranquleto! ¡Toma, perreto! ¡Vale! ¡Oh! ¡Qué buena, qué buena! ¡Uy, concha de su madre! ¡Casi! ¡Viene un auto, viene un auto, viene un auto! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡A ver, viene en barrio, viene en barrio, viene en barrio! ¡Uy! Pensé que era enemigo ¡No! ¡No, wey, no le hizo nada de daño! ¡Tuyo, tío! ¡Tuyo, maldito! ¿Por qué no lo matáis? ¡No, tampoco fue mío! ¡Uy! ¡Casi me mato! ¡No, hijo de puta! ¡Tonque, tonque, tonque! ¿Qué pasó, papu? ¿Qué es el cabello de princesa? ¡Nice! ¡Toma, puto! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Ti-bac, ti-bac, 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 ti-bac! ¡Ay, ninguno acá cerca! ¡Chonky! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Hay un puto sniper allá, mira! ¿Mío? ¡What? ¡Vale, sí fue mío! ¡Uy, que sonó raro! ¿Dónde está el hijo de su puta madre? ¡Acá hay uno! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Nice, nice, 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 nice! ¡Vámonos de la perga! ¡Vamos a jugar para allá, ver! ¡Hay un hueón acá, verá! ¡Ay, no había ido tanque! ¡No había el otro tanque! ¡No! ¡Uh! ¡Casi! ¡Casi, casi, casi! ¡Oh, oh, oh! ¡Por campero, hijo de puta! ¡Ah! ¡Qué buena, qué buena! ¡Con mi equipo no, perro! ¡Con mi equipo no, perro! ¡Con mi equipo no, perro! ¡Hay otro acá, mira! ¡No! ¡Uh! ¡Casi, casi, casi! ¡Eso! ¡Está para acá, está para acá, está para acá! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Corre, corre, perro! ¡Sin apuntar, por lo cual! ¡Ah! ¡Hay otro acá, atrás! ¡Ah! ¡Casi! ¡Oh! ¡No! ¡Cómo no le dio esa hueá, perro! ¡Ale! ¡Hora sí! ¡Fúranse! ¡Pos de puta! ¡Pos de puta! ¡Ahí hay uno por acá! ¡Qué pasó! ¡Si no vas a disparar, no apuntes, perro! ¡Esperate, este cuando! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Poma, perro! ¡No! ¡No me matan! ¡No! ¡No! ¡Puta madre, no! ¡Quería hacerlo de lado, weón! ¡Oh! ¡Qué esperaba, esperrón! ¡Qué esperaba, esperrón! ¡Oh! ¡Vanta, vanta, vanta, vanta! ¡Ven uno acá atrás! ¡No le dio una puta bala! ¡Ah! ¡Hijo de su puta madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Aguanta, perro, aguanta! ¿Lo mataron? Creo que sí. Sí, lo mataron. ¡Uh! ¡Atrá, atrás, 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 atrás! ¡Ahí otro más atrás! ¡Ah, no, ahí lo mataron! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Haga munición, haga munición! ¡Qué me da tono acá, aquí, mon! ¡No entendí ni ver lo que dijo el tema! ¡Hombre, entendí eso para tu macaco! ¡Uh, uh! ¡Ja, ja, ja, ja! McLaren, McDonald's. ¿Cómo lo pedirías? Si lo compras, tendrías que pasar a un McDonald's a comprarlo. ¿O te lo van a dejar por delivery? Pregunta seria igual. Pasaría ahí a un... A un... McDonald's yo iba a estar pensando en un nombre culiaofe. ¡Ja, ja, ja, ja! McDonald's. ¡Uh, buena, buena, buena! Y si te lo lleven... Si te traen el McLaren... ¿Va uno de Rappi? No, no, no. Vamos a movernos de sector. ¡No! ¡Uy, venganza va encima, güey! ¡Ah, puta madre! Vale, 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 vale. ¡Va, vale, vale! ¡Ah! ¡No, no me das, perro! ¡No me das, perro! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No, brota! ¡Un segundo, conchoso madre! ¡Un segundo! ¡De cuchillarlo, güey! Que mala cuidada weon ¿Tara todavía el culio? Mío papus Nooo, me lo quedaron Por acá había uno, por ahí Nooo, puta madre Justo terminó weon